En Oriente Noticias estamos con la comunidad y es que en el área metropolitana de Cúcuta la inseguridad ha sido generando temor en la comunidad los constantes hechos de activos de las comunas de la capital de Norte Santander preocupan a las autoridades quienes continúan realizando operativos para mitigar la cifra de estos litos y allí se encuentra Diana López Diana, ¿usted dónde se encuentra en este momento exactamente y cuáles son los operativos que adelanta la policía en la ciudad? Hola, ¿qué tal? Y muy buenas a todos los televidentes que se conectan a esta hora con Oriente en tibias 1 y 12 de la tarde y el saludo desde la Diagonal Antander donde hasta ahora se adelanta un importante operativo por parte de la policía metropolitana de Cúcuta hay que recordar que este tipo de actos se vienen realizando desde hace más de 6 meses para poder generar un acompañamiento a todos los habitantes de la ciudad de Cúcuta sobre todo en los puntos en que son más críticos anteriormente la policía nos comentaba que se ha presentado una importante reducción en hechos delictivos como urtos y homicidios y también importantes acturas para contrarrestar todo el tema del microcráfico para poder ampliar toda esta información le damos la bienvenida hasta ahora al brigadier general Oscar Antonio Moreno comandante de la policía metropolitana de Cúcuta general, bienvenido a Oriente Noticias y cuéntenos cuáles son esas estrategias y esos operativos que se vienen adelantando en la ciudad y el área metropolitana Buenas tardes, un cordial saludo tenemos cuatro sectores a los cuales nuestras capacidades institucionales la estamos orientando uno en la zona de frontera dos en el centro de la ciudad por el comercio y lo que significa para la ciudad tres en nuestras comunas y cuarto en la zona rural cada uno con una coordinación en temas judiciales, con nuestros fiscales, con todas nuestras autoridades judiciales además de ello un componente especial en prevención situacional que la estamos realizando con cada una de las secretarías y con cada uno de los mandatarios locales y obviamente con el liderazgo del señor gobernador general, habremos de cifras y de resultados en la última semana bueno, hemos tenido unos resultados importantes especialmente contra el terrorismo la captura de ocho personas extinción de dominio de una propiedad en la línea de frontera que la utilizaban para la dinámica logística de Venezuela hacia Colombia en términos de artefactos explosivos igualmente la desarticulación de otras organizaciones de tráfico estupefaciente y lo más importante de los delitos que afectan la integridad de las personas contra el suicidio, que hubo una buena respeta en capturas por orden judicial general, ese viene el puente festivo ¿qué operativos se tienen? ¿qué estrategias se están implementando para poder mitigar los delitos en fechas? importante, este tema de San José tenemos unas prioridades nuestros viales departamentales y nacionales están focalizados en disminuir los siniestros viales esperamos cerca de 28 mil vehículos que van a utilizar las vías nuestro mensaje siempre a los usuarios viales el respeto por la norma el respeto por cada una de las orientaciones que dan nuestros uniformados en las vías y es que precisamente en la última semana en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana se presentaron más de dos homicidios en Cúcuta y el área metropolitana se registran semanalmente más de cinco homicidios en estos últimos días la cifra ya supera los tres registros de personas asesinadas en diferentes puntos de la ciudad el primero, un cuerpo de vida hallado en la trocha conocida como los mangos y desde ahí se aboca conocimiento de la situación desde su perspectiva una es el tema de seguridad con los altos mandos con el objeto de garantizar que la guerra sin cuartel que se libra por parte de los grupos al margen de la ley por diferentes circunstancias como pueden llegar a ser toma del territorio marco tráfico, contrabando y muchas otras actividades ilícitas en el barrio Palmera su nombre fue asesinado a las afueras de un taller que pertenecía a un familiar y horas más tarde una fiesta fue interrumpida por tres hombres armados quienes llegaron al barrio Carlos Ramírez París para disparar contra la persona que estaba de cumpleaños en el hecho de tres ciudadanos restan heridos es una situación muy compleja a pesar que es uno de los municipios más militarizados del departamento norte de Santander hoy nos encontramos también con una altísima presencia del frente no oriental del ejército de liberación nacional pero también de la disidencia sumado a los hechos de sangre los robos se han convertido en otro de los principales factores de inseguridad en Cúcuta ante esto las diferentes secretarías en articulación con las autoridades continúan corriendo las comunas de la ciudad para brindar tranquilidad a los ciudadanos esto demostrado con el aumento de la operatividad 63% más capturas en el 2021 comparado con el 2020 y seguiremos esta lucha implacable contra el crimen que no puede cesar esto trabajando en contra de todas estas complejidades que nos genera intranquilidad en los culteños de acuerdo a la información entregada desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana los delitos en comparación al año anterior han presentado un índice de reducción sin embargo la cifra sigue preocupando a las autoridades la cifra que nos genera la cifra